No queda más que tú, no queda más que yo en esta extrañosa luz Sin nadie que nos diga dónde come cuando nos besamos Tenía ganas ya de pasar junto a ti unos minutos soñando Sin un reloj que cuente las caricias que tengo Si la puedo cortar aquí Juramento de sal y no prometimos querernos los dos Te he echado de menos todo este tiempo He pensado en tu sonrisa y en tu forma de caminar Te he echado de menos todo este tiempo Gracias por ver el video